A eso tenías pelear conmigo, sos una p***a Que p***a que iba, Vanessa, deja la p***a Que la estabas huyando, no señor Cuéntame, nenita, cuéntame Ah, bueno ¿Qué era lo que estabas haciendo? Cierra la puerta, cierra la puerta Mira, sabes que ni la peladita hasta tiene la culpa Uy, eres el que tiene la culpa No me voy a bajar y punto Ella se va a ir en un taxi Ah, si la estás defendiendo A mí no me vuelvas a buscar en tu regalada vida Hey, ¿qué tal familia? Por acá un especial saludo, les habla Sumel de Servidor Panamix Y ahora vean a continuación Todo el bololo que se está presentando Por charle humor De supuesta pues la infidelidad Que le causó a su pareja Y la pareja lo pilló infragante Y bueno, la pregunta es la siguiente ¿Será todo estrategia Para que los influencers cada vez más Vendan por polémicas Y no por talento Vuelvo y repito Que vendan solo por polémica Y no por talento? A lo bien que me sorprende muchísimo De los influencers hoy en día Que le pueden sacar más rentabilidad Haciendo videos estúpidos Por ejemplo en este caso Grabando de infidelidad Entre comillas Como puede ser actuado Como puede ser real Miren el video Miren el video ustedes Opine, vuelvo y les dejo acá el video Para que lo analicen Y en serio Dejemos de darle tanta fama A este tipo de personas Que se hacen llamar influencers Pero que no aportan absolutamente nada Para la sociedad Te lo digo de todo corazón Porque lastimosamente Se están perdiendo Muchos talentos Por estar pendiente De este tipo de cosas Que la gente solo aprovecha Estos famosos influencers Solo por sacar el gusto De obviamente Hacer ser más viral Y más famosos Pero lastimosamente Se está perdiendo el talento En esta sociedad No me voy a bajar Y punto Ella se va a ir en un taxi Ah, si la estás defendiendo A mí no me vuelvas a buscar En tu regalada vida